Este sábado 26 llega a Marcona el doctor Enrique Sarmiento, especialista en jóvenes con problemas de ansiedad y depresión. Atención personalizada a adolescentes con conductas extrañas, adicciones, droga y alcohol, solo a 12 pacientes previa cita. Asimismo, estaremos contando con la visita del doctor Eri Márquez, quien estará atendiendo problemas sensoriales en los niños, hiperactividad, autismo y problemas de lenguaje. Te esperamos este sábado 26 en el Pueblo Joven Tupac Amaru, K8 Segundo Piso. Separa tu cita al teléfono 27 55 16 RPC 956 79 12 33 y RPM numeral 988 89 90 02. Ah, y en la noche a partir de las 8 te invitamos a participar de este tema taller Salud Mental de Adolescentes, dirigido a padres y jóvenes, totalmente gratuito. No te olvides, te esperamos en Asentamiento Humano San Martín de Porres A5, organiza Centro de Formación Familiar.